Vale, vamos a ver el tráiler de Dan Henning Vivitor Lunae, que sale en un par de días ya el personaje nuevo, y vamos a ver qué nos enseñan y a ver si le ponen una buena música, porque después de la de Samudarta la verdad es que se me quedó... me quedé con un... luego la ponemos si queréis para que la veáis, lo de Twitch, y vais a flipar, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué potente está! A ver, el tráiler es bastante más soso de lo que me esperaba. Es en plan, enseñándote cosas luces, bonitas y tal, no sé qué. A mí me gustó muchísimo más el vídeo de Samudarta, me pareció muchísimo más guapo que este. Pero aún así, el personaje obviamente está hecho para gustar. A quién coño no le gusta un dragón, ¿vale? Por favor. O sea, a quién no le gusta que tengan cuernitos, colitas y saque dragones y cosas guapas. Es lo que hay, eso nos gusta a todos. El de Kafka es mucho mejor. Correcto. El vídeo de Kafka es muchísimo, muchísimo mejor. Y artísticamente hablando, al margen de ya lucecitas y lo bonito que es y la música, artísticamente hablando, el de Kafka es muchísimo más superior. Muchísimo más. ¡Suscríbete al canal!